Con el rey Leopoldo, él viajó para Senegal, en Panamá. Hay que resaltar, en los años 50, él fue uno de los descubridores de la fuente del Orinoco, que fue la expedición franco-venezolana para el descubrimiento de la fuente del Orinoco. Una anécdota, cuando ya estaban regresando, con los materiales y todo el proceso de la parte arqueológica, se les ha volteado la canoa y se perdió el material. El profesor se devolvió solo, porque él decía que no era imposible que él llegara con las manos masivas. Él se devolvió a seguir a buscar otra vez material. Y yo quiero decir que el profesor Krusche, mira, en una sola persona se resume toda la amplia gama de las especialidades antropológicas. Porque nosotros en la Antropología, en la Escuela de Antropología de la UCB, que fue fundada por el profesor con Miguel Acosta Sainz y otras personas, no fue el único, ¿verdad? Él allí fue etnólogo, etnógrafo, lingüista, arqueólogo, antropólogo, antropólogo social. O sea, todas esas ramas que ahora nosotros nos especializamos en una de ellas, él las asumió el todo. Paleontología también. A partir de 1953, como miembro del grupo fundador de la Escuela de Sociología y Antropología de la Universidad Central de Venezuela, dicta las cátedras de Introducción a la Arqueología y Arqueología de Venezuela. Yo conocí a Krusche en 1956, cuando fue director del Museo de Ciencias, entonces los alumnos íbamos mucho al Museo de Ciencias a recibir clases prácticas, ¿no? Y entonces, bueno, eso también era otra cosa que normalmente tú no tienes acceso a ese tipo de datos con un profesor que es de escritorio, ¿no? Entonces te combina las dos cosas, el campo y la parte, bueno, académica, y bueno, él leía muchísimo, eso sí, y tenía siempre muy buenas bibliotecas. Y era muy generoso y prestaba libros, o si tenía duplicados los regalaba. Tenía mucho carisma y entonces él impactaba a primera vista, porque era muy vivo, muy dinámico, y por supuesto, él se destacaba entre otros profesores, porque él no era el típico profesor universitario tieso con corbata, etcétera, etcétera. Él siempre fue un poco bohemio, que yo creo que fue una de las grandes cosas de su personalidad. Fue muy controversial, hubo mucha gente que no lo quería mucho, y otros lo adoraban, y a los alumnos, bueno, los alumnos lo querían muchísimo. Primero porque era muy fresco, y ofrecía una cosa que no hacían los otros profesores, llevarnos a trabajo de campo en el monte. Y ahí tú demostrabas si realmente tú tenías interés por la arqueología y por la antropología en general, porque el que está sentado en un escritorio es más bien muchas veces un sociólogo. Un antropólogo necesita tener un poco más esa visión general, el ambiente, el mundo y su gente, y bueno, lograr establecer buenos contactos con la población local, no solamente excavar, ¿no? A partir de 1954, el profesor Grushent, conjuntamente con los profesores John McGoggin de la Universidad de Florida, y posteriormente con Irving Rose de la Universidad de Yale, explora Nueva Cádiz, en la isla de Cubagua, uno de los primeros asentamientos en el continente americano. Encuentra cerámicas de fabricación indígena, así como de procedencia europea, época denominada indohispana. Él fue mi tutor de tesis de doctorado, y yo conocí Cubagua, él acababa de terminar las excavaciones, eso fue como en el año 58, y entonces estaba preciosa Cubagua, ¿no? Érica fue la primera que se graduó separada a las dos escuelas, antropología y sociología. Más de dos décadas dedicadas a los estudios arqueológicos en el país, fueron recogidos en la obra Arqueología Cronológica de Venezuela, publicada por Grushent conjuntamente con Irving Rose en 1958. La principal contribución de Grushent a la ciencia antropológica en Venezuela se puede sintetizar en tres obras. La primera, Arqueología Cronológica de Venezuela, inicialmente publicada en 1958, es el compendio más completo de la arqueología venezolana, me atrevería incluso a decir hasta el momento presente en que hacemos esta entrevista, no hay ninguna obra que la haya ni igualado ni superado. Incluso tú puedes tomar muchas obras de arqueólogos que están publicando ahora y siguen en alguna u otra medida el patrón, la referencia, que Grushent impone en Arqueología Cronológica de Venezuela. Pero más allá de que sirva como obra modélica, es una auténtica obra de síntesis, una obra de mucho trabajo de campo, de una profunda erudición de las obras que se están publicando y también de mucho trabajo de laboratorio. Y eventualmente, cuando se crea el IBIC, el doctor Marcel Roche lo conoce y le impresiona mucho la personalidad de Grushent. Y entonces lo invita al IBIC, aunque él no tenía título universitario, pero le importaba, era una gente que siempre estaba rodeado de estudiantes, que escribía, que investigaba, que era creativo, qué es lo que hace falta para un buen científico. Y entonces, efectivamente, Grushent demostró eso más que mucha gente. Conoció a muchísimos arqueólogos mundiales, porque ahí lo buscaban o ahí iba a ciertos congresos. Entonces, él tenía una red de contactos impresionantes para la época. Grushent participa en la creación del Departamento de Antropología del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Con Gabriel Chuchani, investigador del IBIC, crea en 1963 el primer laboratorio de carbono 14 en Sudamérica, para poder fechar los sitios de matanza en la megafauna de Taimataima, demostrando evidencias claras de actividad humana desde tiempos tan remotos como 14.000 a 12.500 años de antigüedad. Él hizo escuelas, no tuvo demasiados alumnos, pero los que tuvo, pues, todos le echaron pichón, como quien dice, ¿no? Y sobre todo yo diría que las que más cerca estuvimos y quizás las que más trabajamos fuimos a Alberto Azufillo. Una vez derrotada la dictadura de Pérez Jiménez, nace una suerte de poética de la subversión. José María Kruschen se une a poetas, fotógrafos y pintores, los cuales asumen una postura muy crítica y provocadora frente a la situación política en el país. Él perteneció al Techo de la Ballena, que fue una agrupación donde estaban poetas, escritores, pintores, escultores. Fue rebelde y estaban en contra también del gobierno, ¿no? En ese momento. Entonces, ¿qué utilizaban? Decía, la civilización tiene dos partes. Tiene productos acabados, pero también tiene desechos. ¿Qué utilizaban ellos? Los desechos. Tuvo una importante, el expuso, pero él mismo no le daba el valor que tenían sus cuadros. La obra de Kruschen son como pieles telúricas. Y en la obra plástica de Kruschen, a pesar de que es informalista, y se supone que el informalismo era azaroso, que no había un plan preconcebido para la realización de la obra, yo siento en esa obra de Kruschen que está la tierra. y observo que sus obras son como metáforas de la tierra, de esa tierra que él tanto conocía, del interior de esa tierra que él tanto conocía. Esas texturas que observamos en su obra son pieles, son texturas de la tierra. Porque a veces olvidamos, y olvidamos a los precursores. Renovó, le mostró a los artistas venezolanos que las artes plásticas, la pintura, podía echar mano de otros elementos, que no solo era el color y los pigmentos, sino que la materia también era importante para presentar un discurso, un discurso plástico.